No mueve, muy difícil de despegar. Prendale, cinche, no hace la S, tío, para que no veas. Con una escuadra. Para pegar con la escuadra, ni ché. ¿Cómo lo va a tirar? ¿Para que le pegue, tío? Es que si le clavas así, tira para abajo, necesitas levantarla a la huella. ¿Oiga, compañero? ¿Tú piensas que estás bien apuntada por un pega y una barra? Oye ni que es esto, ni que madre Es que los traiga a todos los huey Oye los traiga a todos los huey Tío, prendale láser a ver fijarla No, no se mira, o no se mira ahorita ¿Todo se le pegó?